El presidente Barack Obama ha llegado a Cuba para una visita histórica de tres días, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en funciones en visitar la isla en 88 años. Obama tiene previsto reunirse esta mañana con el presidente cubano Raúl Castro en el Palacio de la Revolución de La Habana. Esta noche se hará una cena estatal para Obama. El martes, Obama se dirigirá a la población cubana y también tiene previsto reunirse con disidentes cubanos. El sábado, en Arizona, manifestantes cerraron una carretera que conducía a un acto político a favor del candidato presidencial republicano Donald Trump en las afueras de Fénix, retrasando el acto de cara a las primarias clave del martes. Tres personas fueron arrestadas, entre ellas Jacinta González, una defensora líder de los derechos de los inmigrantes que había encadenado su cuello a la ventana de una camioneta como parte de la barricada. González dijo que luego fue transferida a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a pesar de ser ciudadana estadounidense. Ayer, cuando nos detuvieron, supe que los dos colegas con los que fui arrestada fueron puestos en libertad, pero mi apellido es González. Fui inmediatamente interrogada por el ICE y me pusieron una orden de retención. Luego de que los demás fueran liberados y autorizados a volver a casa, fui transferida a la custodia de inmigración. Esto solo demuestra que el odio y la discriminación racial que Trump intenta promover son los mismos que existen dentro de este gobierno. En un acto político de Trump en Tucson, un partidario del candidato republicano fue captado en vídeo dándole puñetazos a un manifestante anti-Trump mientras lo sacaban del evento. Tony Petway fue detenido por delito menor de asalto y puesto en libertad. El manifestante Brian Sanders fue expulsado de la concentración tras exclamar mentiroso y llevar un cartel que decía Trump es malo para Estados Unidos. Mientras tanto, otro vídeo del acto político muestra al jefe de la campaña de Trump, Corey Lewandowski, aparentemente sujetando a un manifestante por el cuello. La grabación muestra a Lewandowski que viste una chaqueta sujetando al hombre junto a un miembro del equipo de seguridad privada de Trump. Se ve como al manifestante lo agarran del cuello de la camisa. En una entrevista con George Stephanopoulos en ABC, Trump se negó a condenar la violencia en sus actos al afirmar que los agitadores profesionales tenían gran parte de la culpa. Además, elogió el ímpetu de Lewandowski. Debido a la seguridad en el estadio, la policía fue un tanto permisiva. Llevaba carteles. En esa zona tenían carteles que eran horribles. Tanto así que no puedo repetir lo que decía el cartel, pero tenían la peor grosería. Y todo fue capturado por las cámaras. Honestamente, las cámaras de televisión no pueden hacer nada al respecto. Reconozco su ímpetu, pero no lo tocó. Él no lo agarró. Lo agarró a alguien más. El vídeo allí mostraba que lo agarró. Su seguridad privada agarró de él y muestra que lo agarró del cuello de la camisa. Alguien más fue. Es decir, reconozco su ímpetu. Quería que ellos quitaran esos carteles horribles llenos de blasfemias. El jefe de la campaña de Trump, Corey Lewandowski, también ha sido acusado de tomar violentamente por el brazo a una periodista de Breitbart, Michelle Fields, y de haberle provocado moretones. En la ciudad de Nueva York, unas 2.000 personas se manifestaron en contra de Donald Trump, coreando afuera a Donald Trump, racista, sexista, anti-homosexuales. Marcharon desde el Hotel Internacional y la Torre Trump, en Columbus Circle, hasta la Torre Trump en la Quinta Avenida. Tres personas fueron arrestadas en medio de una fuerte presencia policial en Nueva York en la congregación de este sábado. El senador de Vermont, Bernie Sanders, no asistirá a la conferencia anual del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel, AIPAC, el poderoso grupo de presión pro-Israel. Sanders es el único candidato, tanto del Partido Republicano como demócrata, en no asistir a la conferencia. Su rival demócrata Hillary Clinton y los republicanos Trump y Ted Cruz y John Kasich tienen confirmada su participación allí. Sanders dijo que su campaña en los estados del oeste previo a la votación en Arizona, Idaho y Utah este martes no le permite hacer el viaje a Washington DC. AIPAC rechazó su oferta de participar en la conferencia mediante videoconferencia, a pesar de que los republicanos Mitt Romney y New Greenwich lo hicieron en 2012. Un infante de marina estadounidense murió al norte de Irak. El Pentágono afirma que el sargento Luis Cardin murió el sábado a causa de disparos de cohetes enemigos en las cercanías de Mahmur. Tenía 27 años de edad. Su muerte parece haber revelado la existencia de una nueva base de Estados Unidos en Irak, en la que, según informa CNN, cientos de infantes de marina estarían viviendo en Carpas. Cardin es el segundo militar estadounidense fallecido desde el inicio de la campaña de Estados Unidos contra el autodenominado Estado Islámico. Salah Abdesalam, uno de los sospechosos de los atentados de París en los que perdieron la vida 130 personas, fue arrestado el viernes en Bruselas, Bélgica. Las autoridades lo buscaban desde los atentados perpetrados en noviembre. Autoridades belgas sostienen que estaba planificando más atentados en Bruselas. En Estambul, Turquía, un atacante suicida provocó la muerte de cuatro personas el sábado en una transitada zona turística. Autoridades turcas afirman que el atacante era un ciudadano turco que pertenecía al ISIS. El atentado provocó la muerte de un iraní y tres israelíes, dos de los cuales tenían además la nacionalidad estadounidense. Cientos de refugiados llegaron a islas griegas a pesar del nuevo acuerdo alcanzado entre Turquía y la Unión Europea, con el objetivo de reducir el influjo de refugiados. Dos refugiados sirios murieron durante el fin de semana intentando cruzar y dos niñas pequeñas fueron halladas ahogadas. En virtud del acuerdo, todas las personas que lleguen actualmente a las islas se enfrentan a ser enviadas de regreso a Turquía. Por cada refugiado sirio deportado a Turquía desde Grecia, la Unión Europea prometió reubicar a un ciudadano sirio de los campos de refugiados turcos. En Brasil, manifestantes se lanzaron a las calles de todo el país el viernes en defensa del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, frente a lo que califican como iniciativas antidemocráticas de la oposición de derecha que tienen por objetivo su derrocamiento. La semana pasada, un juez dejó en suspenso la designación por parte de Rousseff de Luis Ignacio Lula da Silva para ocupar un cargo ministerial. Rousseff afirma que Lula ayudará a fortalecer su gobierno, pero sus detractores consideran el nombramiento como un intento de ampararlo frente a lo que, según Lula, serían cargos por lavado de dinero presentados contra él por motivos políticos. Recientemente, el juez que bloqueó la designación de Lula publicó en las redes sociales fotos de él mismo participando en una de las manifestaciones de protesta contra el gobierno. Brasil atraviesa una profunda crisis económica y un escándalo por corrupción que abarca a todo el espectro político. En México, la activista comunitaria Nestora Salgado fue liberada tras dos años y medio de lo que una comisión de Estados Unidos calificara como detención ilícita. Salgado, que tiene doble ciudadanía, mexicana y estadounidense, organizó un grupo de autodefensa en su pueblo natal ubicado en el estado de Guerrero, donde la línea que divide a los cárteles de droga y a las autoridades locales se desdibuja con frecuencia. Salgado fue liberada el viernes después que un juez determinara que eran infundados los cargos de secuestro y otros presentados en su contra por autoridades locales. Durante una conferencia de prensa describió su reclusión. Yo me sentía encerrada, me sentía como en una caja. Yo estuve 20 meses incomunicada, aislada por un delito que no cometí y a mí no se me permitió convivir con ninguna otra presa hasta que solamente cuando lo pedía al juzgado. Conmigo se ensañaron, conmigo hicieron lo que más pudieron. Es difícil luchar contra el gobierno cuando se lleva una consigna, pero peor aún solamente fue por defender a mi pueblo. Aquí en Nueva York, el padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en México desde hace 18 meses corrió la media maratón de la ciudad el domingo en honor a su hijo. Los estudiantes desaparecieron en Guerrero, el estado natal de Néstor Asalgado, tras haber sido atacados por la policía local. Rodeado de simpatizantes en Times Square, Antonio Tizapa instó a los Estados Unidos a suspender los miles de millones de dólares en asistencia a México para la guerra contra la droga. Se les está pidiendo un alto al Plan Mérida. Este es un mensaje que le quiero dar a los americanos, que presionen al gobierno para que no siga, para que no le siga ayudando al gobierno mexicano, porque con esas armas prácticamente nos están matando. Y al oeste de Massachusetts, un constructor colocó una réplica de 3 metros de ancho por 4,5 metros de largo de la cabaña del naturalista Henry de Víctor O, por donde se proyecta que pasaría un gasoducto. Los habitantes se oponen así al conducto que planifica la compañía energética Kinder Morgan y alegan que él mismo representa una amenaza para el medioambiente local.